Tendrá que verse en un partido extra, ¿quién se lo lleva? ¿El Real Garcilaso o el conjunto de Melgar? Nos metemos aquí a este compromiso que deja un saldo importante como ganador a la U y además como clasificado el próximo año en el torneo de la Copa Sudamericana. Y acá vamos a tener el gol, ¿no, Eduardo? Un gol que de repente hay complicidad, de repente... La conformación de la barrera. La conformación de la barrera y el arquero que hoy debutaba, está el aujo, ¿no? Muy recostado sobre el segundo palo, un poco más, y bien lo de este hombre universitario que la pone justa, ¿no? La pone justa, pegadita al arquero en el primer palo y el arquero se mete la pelota dentro y encuentra la U, 1 a 0. Después, esto es el centro, ¿no? Ahora, como tú decías, si vienen los centrales, viene García, viene Benicasa, tiene que agarrar marca personal, lo dejan solo a García, que se le anticipa a todo el mundo y encuentra la posibilidad del 2 a 0. Y esta es la posibilidad que tuvo la gente del Sporting, ¿no? Ahora, dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? Completamente. Uno en donde los primeros 15 minutos la U lo liquidó. Líquidamente sorprende y liquida, lo choquea el Sporting Cristal. Después en la segunda etapa ya Cristal trata de recuperarse, oportunidad clara para el 3 a 0 de parte de Justi. No se produce, le pega muy débil, buena intervención del arquero rival. El tema es que en la segunda etapa la U se tira a campo propio y busca que defender el 2 a 0 y le sea la iniciativa del Sporting Cristal que va creciendo poco a poco. Sin mucho fútbol, sin mucho fútbol, hay que decirlo. Pero sí con el temperamento, con las ganas, de buscar un resultado que le dé la posibilidad de los primeros lugares o del primer lugar. Después, y esta es la jugada del penal, ¿no? Esta es la jugada del penal. Esta le da un poco de esperanza a la gente del Sporting, ¿no? Es un penal inocente de Chávez, ¿no? Es una pelota en salida, tiene Toño González que intenta habilitar a Chávez y este de media vuelta en una jugada. Andeba busca Cacaterra, vivo Cacaterra que va a presionar con él. Sale Chávez y me parece que se tira demasiado y después está el surdazo, ¿no? Claro. Y como tú dijiste, ¿no? La sensación del Sporting no coloca como otra vez. Al meter un zapatazo fuerte al medio, como todo surdo impone el descuento de la gente del Sporting Cristal. Y después lo increíble que resulta ser que con más de 30 minutos no puede encontrar más allá, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. A pesar de los cambios en ofensiva que mete Cristal, yo creo que equivoca en la zona central. Después, después la U lo único que hace es sostener el resultado y esperar a que caben el resto de los encuentros. Sobre todo el de Alianza. Bien, vamos con José Luis Arco hasta Arequipa. José Luis, contigo. José Luis. Tío, aquí en la ciudad de Arequipa, en el Estadio Virgen de Chapi, el marcador final. Sí, ¿me escuchan? No, no, le decía. Adelante, adelante. Jorge. Adelante, José Luis. Sí, Jorge. Bien, te decía que ha culminado ya el partido. Ha culminado hace cinco minutos aproximadamente ya el compromiso con el resultado a favor del FC Melgar. Cuatro goles a uno. Marcaron primero la visita. Lo hizo a través de Tejada. Después anotó Alex Isarias, Fernández, Minsunquina y también Bernardo Cuesta. Esto le da la posibilidad al FC Melgar también de, al final, dejando de lado el tema de clausura, ver el tema ya de las semifinales, pero todavía tienen que jugar, como ustedes bien han dicho, ese compromiso para conocer al primero del torneo clausura, y después ya ver el tema exactamente de las semifinales del campeón y también el subcampeón, Jorge. Correcto. Ahora, supongo que en la semana también esto se especulaba, ¿no? Sí, Jorge. Ha habido la interrogante con Juan Máximo Reynoso. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea para afrontar este último compromiso? Seguro que lo tenía también agendado. ¿Qué pasa si se encontraba con un partido de definición, uno más al resto para poder llegar a las semifinales? Bueno, lo que se puede apreciar, digamos, en tienda de FC Melgar, es que van a darle un descanso a los elementos que han venido constantemente en partidos. Hablamos desde el fin de semana pasado contra Vallejo, después contra Sporting Cristal, un gran compromiso. Hoy tuvieron que también voltearle el marcador al equipo de Juan Aurich de Chiclario. Seguramente van a tomar manos de algunos chicos de la reserva y con algunos elementos que no han tenido mucha continuidad en el equipo de Juan Máximo Reynoso. Ok, ok, gracias, José Luis. Bien, nos vamos hasta Bellavista con nuestro compañero Eduard Alba y que nos diga a ver qué piensa la gente Real Garcilaso, que no pudo ni siquiera empatar y tendrá que definir en un partido extra el ganador del torneo Clausura con Melgar. Contigo, Eduard. Gracias, compañeros. Bueno, la sensación dentro de Garcilaso muy distinta entre ellos, digámoslo así, ¿no? Porque mientras que Walter Virch nos decía vamos a ver durante la semana qué es lo que se plantea, qué es lo que nos conviene o quiénes tendrían que jugar ese partido, Tabaré Silva me decía es una final, hay que ganarla, necesitamos tener un título por el bien del club y de la gente. Así es que va lanzando un poco el mensaje de lo que puede hacer, ¿no? Vamos a ir con todo a la final, me dijo Tabaré. Así es que da la sensación que igual va a afrontar ese partido como tal, más allá de que ya están clasificados a la ronda semifinal del torneo del año, ¿no? Es un poco lo que lanza la gente de Garcilaso que se va con una derrota muy dura de aquí que digamos dentro del envión en el que pueden llegar los cuatro por ahí Garcilaso y Cristal no llegan muy bien si es que nos basamos en los resultados y por ahí sí, Vallejo y tal vez Melgar, ¿no? Pero son cosas que a veces ocurren y que no se pueden tomar tampoco muy en cuenta dentro de una semifinal donde ya pelean por un título. Eduard, aprovecho que estoy contigo. ¿Qué es lo que tiene planificado Vallejo de cara a las semifinales entonces? Que es como el torneo, como ganador del torneo del Inca y habiendo respetado los ocho primeros lugares en el acumulado merece estar presente en semifinales. ¿Qué tiene planificado Franco Navarro y el equipo? Bueno, lo que tenía planificado era en un momento volver rápidamente a Trujillo, obviamente comenzar las prácticas el día de mañana el tema del sorteo, particularmente no sé cómo quede porque si hoy se definía todo, mañana era el sorteo. Ahora, esperando simplemente el orden entre Garcilaso y Melgar suponemos que igual se puede desarrollar el mismo mañana entonces el equipo vuelve rápidamente entrena y espera el resultado de este sorteo para saber dónde tiene que jugar en primera instancia, si de visita o en calidad de local pero mañana mismo es un hecho que vuelve a las prácticas el equipo de Franco Navarro ahí en Trujillo. Ok, perfecto, mil gracias. En combo, dos por uno, gracias. Nos dijo la actualidad también de Real Garcilaso y por supuesto lo que tiene planificado otro que también va a estar presente en semifinales como el conjunto de la Universidad de César Vallejo. Nuestros compañeros también, José Luis Arco, Eduardo Alves, el agradecimiento a ellos y bueno, aquí nosotros tenemos que ir poniendo también punto final a esta transmisión en donde ha sido una victoria 2 a 1 para Universitario y que toma una relevancia importantísima en los cinco finales con ese gol que encuentra Vallejo y después sobre el final, ya lo decía Fernando, Pedro y en el diálogo en el diálogo con los propios jugadores y protagonistas quitándole en ese último, en ese último momento del campeonato de clausura ese último cupo a la sudamericana y sobre todo al clásico rival. Mil gracias Eduardo por la compañía. Un placer, como siempre, amigo.